A continuación, informaciones útiles de la Universidad de la Integración de las Américas, La negociación es un proceso voluntario, predominantemente informal, desarrollado mediante la comunicación directa entre las partes. Sin la ayuda de un tercero, se realiza solamente entre las partes, con el propósito de acordar una solución. La negociación desarrollada en los cursos de unida son las de Harvard, son las utilizadas normalmente en negociaciones comerciales internacionales, y es por eso que existe una necesidad de conocer herramientas que nos faciliten a realizar los procesos de negociación. La negociación, como sabemos, la realizan todas las personas. Normalmente negociamos en la casa, en la familia, en la comunidad, negociaciones laborales, comerciales, internacionales. Pero, justamente esa es la ventaja que vamos a tener en los cursos de negociación en unida, porque vamos a aprender con las técnicas y herramientas, que son las técnicas y herramientas conceptuales, las comunicacionales y las procedimentales. Estas técnicas y herramientas desarrolladas en clase se realizan también a través de prácticas de negociación, a través de estudio de casos, es decir, juego de roles. Es decir, que el alumno sale con, digamos, obtiene conocimientos, no solamente en la parte teórica, sino que también en la práctica, y a la hora de negociar ya lo tiene, digamos, incorporado en forma natural a la hora de negociar en forma real. ¿Por qué? Porque ella tiene varias prácticas. Los casos que se desarrollan son las que usualmente se utilizan. Iniciamos con roles de negociación personal, comunitario, también negociaciones laborales, también otros sistemas de negociación, que son las comerciales, las que se utilizan las empresas, y un poco de negociaciones internacionales. ¿Por qué? Porque ahí también trabajamos la especialidad en el sentido de que se pueden verificar negociaciones realizadas en diferentes países, es decir, realizadas de diferentes culturas.